Soy Ceci Palacios, directora de CoolHunterMX.com. Hace 10 años, cuando CoolHunterMX inició, no había medios digitales como tal. Había una que otra red social, Instagram ni siquiera existía. Y era muy común oír en ese momento que en México no sucedía nada, que todo pasaba en otros lados del mundo, en Europa o en Estados Unidos. Los blogs no existían como tal en México. Nosotros fuimos uno de los primeros blogs o tumblers que iniciamos como Street Style. Y Evan y Reyes en su momento y yo decíamos que en México sí estaban pasando muchas cosas, pero que solo se necesitaba una ventana para amplificar lo que estaba sucediendo. Y fue con esa idea que decidimos iniciar CoolHunterMX.com. Hace 10 años, las diferentes áreas creativas no estaban englobadas ni unificadas. Cada una estaba haciendo su propio camino. Y cuando CoolHunterMX llega al panorama, empezamos de alguna forma a englobar las diferentes temáticas. Nosotros hacemos mucho trabajo colaborativo y creo que eso también se ha permeado en las diferentes temáticas que abarcamos, como son diseño, moda, arquitectura, gastronomía y demás. Creo que hemos aportado a la profesionalización de las industrias creativas. Considero que hemos formado parte de este camino y hemos englobado los diferentes talentos que hoy ya son reconocidos a nivel internacional. Estamos viviendo un momento significativo para las publicaciones impresas y creo que en la parte de la creatividad en temas de habla hispana, no hay una publicación impresa que abarque temáticas de valor, como lo hemos hecho a lo largo de estos 10 años nosotros en la parte digital. Y fue este nicho que nos llevó a crear este primer impreso que hoy celebra nuestros 10 años, pero que a partir del próximo año será de manera anual. En este primer impreso decidimos pasar nuestras principales temáticas, que son diseño, moda, arquitectura y gastronomía, con investigaciones mucho más profundas, plumas invitadas, textos que ya estaban en lo digital pero que consideramos de mucho valor. Ahora los tenemos en este primer impreso. Hicimos editoriales específicas y especiales para esta primera edición, tanto de moda como de gastronomía y un mapa que engloba las edificaciones más importantes a lo largo de estos 10 años a nivel República Mexicana. Y en este primer impreso de aniversario queremos interactuar de una manera distinta con los lectores, queremos que ustedes formen parte de Cool Hunter MX a través de esta primera campaña, donde fondearemos los costos de producción, colaboradores y la parte de las diferentes editoriales que realizamos. Es un primer impreso arte-objeto, es un impreso coleccionable, es no solo contenidos de valor, sino el impreso como tal es una pieza de diseño que va a ser coleccionable año con año y creemos que es súper importante que ahora, que estamos haciendo un nuevo paso hacia lo impreso y que dejamos a un lado los likes, que seguiremos haciendo contenidos de valor, pero que ahorita a través de algo físico, ustedes formen parte de este proyecto que hace 10 años inició con todo el amor y que ahorita seguimos cada vez mucho más responsables y cada vez más entregados a todo lo que realizamos a través de el Cool Hunter MX.com y que ahora formará parte de un impreso.